Buenas tardes chicos, buenas tardes a todos los que nos ven desde casa. En esta oportunidad me acompaña Pablo Rodríguez. Estamos aquí en Santa Lucía, en este momento, en calle Avenida Libertador, antes de Colón, para que se ubiquen justo enfrente del barrio UDAP de los departamentos. Detrás mío, justo en este momento, está llegando una ambulancia, porque hubo un accidente aquí entre un colectivo y un auto. Un colectivo que, como ustedes saben, hasta ahora viene repleto, lleno de chicos que están saliendo de la escuela. En este momento los están atendiendo, ya hubo cuatro ambulancias que se llevó a chicos. No hubo heridos de gravedad, pero sí con golpes, por ahí podrían llegar a ser algunos politraumatismos, algunas quebraduras tal vez. Pero vamos a preguntar a los chicos bien qué fue lo que pasó. Chicos, ¿nos pueden comentar qué pasó? Señora, ¿nos puede comentar qué le ha comentado qué pasó, señora? ¿Señora? ¿Qué pasó? Contanos. Bueno, el colectivo frenó y estaba muy reavanzado el colectivo, mucha gente. Frenó de repente. Sí, frenó de repente y todos nos vinimos, los caños de los colectivos se salieron. Y bueno, a mí se me cayó alguien en el brazo y me duele mucho. Y bueno, paró el colectivo, nos bajamos. Pero nosotros le veníamos diciendo al colectivero que no suba tanta gente. Pero los chicos insistían, insistían y hasta que subieron todos y pasó. Bueno, nos están sacando aquí de la ambulancia, pero bueno, han atendido. Ella es la mamá de la nena que nos ha permitido. Están aquí atendiendo los chicos que, bueno, que afortunadamente no han tenido mayores golpes, pero sí hay que decir que el colectivo frenó de golpe. Es por eso que a esta hora, que va muy lleno, los chicos han caído en esa frenada que ha pegado el colectivo. Si les parece, nos vamos a acercar a verlo al colectivero para que nos cuente cómo fue la mecánica de este accidente. Les reitero que son cuatro de las ambulancias que ya han venido acá al lugar y que se han llevado a cuatro chicos al hospital Rawson para ser atendidos. No están de gravedad, pero han tenido... Caballero, ¿nos puede comentar qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo sucedió? Y bueno, veníamos circulando ahí por Libertador. Venía el auto delante mío. Va a doblar el auto hacia la izquierda. Se le atraviesa otra movilidad al auto que venía doblando, frena para no chocar el auto y bueno, de atrás vengo yo y lo colecciono de atrás al auto. Claro, porque usted ya había avanzado. Al ver que estaba doblando, usted ya había avanzado. Claro, entonces al frenar de golpe para evitar el choque, se produce que los chicos adentro del colectivo, algunos se golpearon un poquito. Bueno, ¿qué pasó? A partir de ese momento chocaron, los chicos cayeron, muchos de los chicos cayeron. ¿Cómo fue el accionar luego? Claro, y ahí nomás se procede a llamar las ambulancias, todo, ¿no es cierto? Para la atención y prioridad de los chicos, sobre todo. Así que bueno, ahí nomás llegaron las ambulancias, se atendieron, se atendieron todos los pasos que deben ser. Eso es lo que justamente resaltaron, de que había muchas personas en el colectivo, ¿cuántos están permitidos subir? Sí, siempre la capacidad de los pacientes son... Bueno, ahí estamos.